Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos una chiquitifantástica aventura con unos chiquitifantásticos juguetes de Peppa Pig. Comenzamos. El día de hoy Peppa Pig va a venir a un parque. ¡Wow! Donde tenemos vacas. ¡Oh! El caballo, el caballo Percherón es el más bueno. Miren, aquí está. Y también tenemos los leones, los tigres y los ramas. Sí amiguitos, hoy venimos a un parque. Miren, aquí hay una estatua de dinosaurios. ¡Wow! ¡Órale! ¿Ya vieron amiguitos? ¡Sí! Peppa Pig viene con sus amigos a ver el bioparque. ¡Wow! Está muy grande. Y aquí hay una casa de juegos. Miren amiguitos. Ahí nos vamos a subir a la resbaladilla. Sí, Peppa. Primero vamos a dar una vuelta en el parque y después vamos a la resbaladilla. ¿Qué les parece amiguitos? Sí, nos parece muy bien. ¡Vamos! Vamos a bajarnos todos. Sí, vamos a bajarnos. Miren los caballos. ¡Ia! ¿Cómo hacen los caballos? ¡Ia! Este... Están muy padres los chiquitos. ¡Fantásticos juguetes! Miren, traemos a Sissy. Sí, nuestra mascota. ¿A Sissy también le gusta? Vean. ¿Nos podemos subir a los ponis? Vamos a preguntar. ¿Nos podemos subir a los ponis? Sí, claro. Wow, yo me quiero subir, yo me quiero subir. Va, Peppa. Súbete. ¿A cuál te vas a subir? A este. Miren, amiguitos. ¡Qué chiquitos y fantásticos juguetes de ponis! ¿Ya vieron? ¡Morales! ¿Verdad, amiguitos? Vean. ¡Qué chiquitos y fantásticos juguetes! Peppa se va a subir a este chiquito y fantástico juguete de ponis. A ver, Peppa. ¡Ay, qué padre! Se siente muy divertido. ¡Eh! ¡Yupi, yupi! ¡Eh! ¡Con cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Muy bien! George se quiere subir a un caballo. ¿A cuál George se quiere subir? Hay muchos caballos. Los caballos comen pasto. Miren, están comiendo. Yo me quiero subir al café. ¿Cuál es el color café? ¿A este? ¡Sí! George se va a subir a este caballo. ¡Eh! ¡Qué chiquito y fantástico juguete! ¡Está chiquito y fantástico el caballo! ¡Wow! ¡Miren! ¡Vean! George se está divertiendo mucho. ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Miren las vacas! ¿Cómo hacen las vacas? ¡Buuu! Aquí tenemos otra vaca. ¡Buuu! ¡Miren, miren! ¡Ahí hay un león! ¿Dónde, dónde? Aquí está un león. ¡Buuu! 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 ¡Con cuidado! ¡No se acerquen! Y acá atrás hay un tigre. En este parque también hay un camello. ¡Miren el camello, amiguitos! El camello vive en el desierto. ¡Wow! ¡Qué chiquito y fantásticos están todos los juguetes! Peppa Pig y sus amigos se están divirtiendo en el parque. ¡Miren! ¡Ahí está el dinosaurio! ¡Wow! ¿Ya vieron? ¡Bien! ¿Y ahora dónde está nuestra mascota Sissi? ¡Aquí está! ¡Yo quiero ir! ¡Miren! ¡Les presento a mi prima Chloe! ¡Miren! ¡Hola! ¡Yo soy prima de Peppa! ¡Hola, prima de Peppa! ¡También nos vino a acompañar a visitar al bioparque! ¡Qué chiquitifantástica aventura, amiguitos! ¡Wow! ¡Qué chiquitifantástica aventura con los chiquitifantásticos juguetes! ¡Bien! ¡Vamos a la resbaladilla! ¿Quién quiere? ¡Yo! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ven! ¡La Peppa se va a subir y... ¡Yupi! ¡No era mi turno! ¡Paz! ¡Yupi! ¡Ay! ¡Con cuidado! ¡Una, dos y... ¡Yupi! ¡Qué chiquitifantástica aventura! ¡Nos estamos divirtiendo en este parque! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Una, dos y... ¡Tres! ¡Bien! ¡Otra vez, otra vez! ¡Una, dos y... ¡Tres! ¡Una, dos y... ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Mi turno, mi turno! ¡Vas! ¡Una, dos y... ¡Tres! ¡Ahora vamos a dar una vuelta! ¡Vamos a ver a las vacas! ¡Sí! ¡Vamos a ver a las vacas! ¡Miren, amiguitos! ¡Aquí hay una vaca! ¿Cómo hacen las vacas? ¡Muu! ¡Muu! ¡Miren! Pepa y sus amigos están muy sorprendidos. ¡Ay! ¡Se cayó la vaca! ¡Miren, amiguitos! ¡Este es una vaca! ¡Y así de ahí! Es donde viene la leche que tomamos todos los días para ser fuertes. Grandes y fuertes. ¡Wow! ¡Miren! Espero que se estén divirtiendo con esta chiquita y fantástica aventura, amiguitos. Vamos a ver ahora los caballos. ¡Sí! ¡Pepa! hay que apurarnos porque ya nos vamos a ir ya es un poco tarde, sí a él le gusta mucho ver a los tigres y al león ya vieron amiguitos sí, vamos otra vez a la resbaladilla ok, pero ahora es mi turno vamos a la resbaladilla amiguitos pero ahora es mi turno vamos una, dos y tres yo voy, yo voy, dice Peppa ahora es mi turno, yo quiero la resbaladilla ya bien, hay que formarnos luego sigue la prima vamos a formarnos amiguitos para subirnos a la resbaladilla vamos, una, dos y tres mi turno, mi turno una, dos y tres una, dos y tres es mi turno, es mi turno a mí me gusta mucho subirme la resbaladilla vamos, yo quiero, yo quiero otra vez vamos Peppa tú puedes vamos, una, dos y tres bien hecho, vamos a dar el último recorrido al parque aquí está la estatua del dinosaurio miren, aquí está la colección de caballos y aquí están los ponies y aquí están los ponies ¿ya vieron amiguitos? aquí están las vacas el león y el tigre hasta aquí nuestro video Adiós Gracias.